Oye, ¿escucha esto? Curriquitiquitiquitón Curriquitiquitiquitón Me gusta lo que contiene tu voz Deterció pelo nocturno Tu lengua partida en dos En el beso más profundo Me gusta con los dedos transgredir Tu intimidad que se inflama Lo que me hace sentir Cuando estallas en mi cama Me gustan tus piernas velas de nave Cuando hacemos el amor Tu boca abriendo la llave De la humedad y el calor Oye, Caudillo Suena Esa guitarra Me gustan las caricias en tu piel Tu cuerpo por donde indago Tu ombligo pozo de miel En donde siempre me embriago Me gustan cuando los veo construir A tus dedos en mi cara Una caricia zafir Y se abre la mañana Me gustan tus piernas velas de nave Cuando hacemos el amor Tus labios rojos de sangre Tu sexo resuelto en flor El maestro Wicho al piano Guajea Wicho Guajea Es que me gusta todo lo que tú me das Me vuelves loco Y como dijo Joaquinito Vístete de enfermera corazón Que estoy maldito Ponte tu faldita de estudiante de nita Y vente para acá a la esquinita Ponte aquellas braguitas de nylon mamá Que aquí yo te las quito Muy despacito Para jugar contigo mujer A una cuarta de tu ombligo Porque no hay nada más bello Cuando me amas así Porque me miras así Mientras me visto otra vez Porque yo andaba buscando guayaba Por la vereda del ocho y del dos Porque yo andaba buscando guayaba Y ahora ya la encontré Buen día Adiós La acción Apoyada del ocho un Pero yo fui presidenta de Croce